En sesión, DJ Neb Yo sé que te está gustando la movida Seguimos Esta noche se va a bailar Esta noche se va a sudar Mami, ven echarte pa' acá Que contigo quiero perrear Esta noche se va a bailar Esta noche se va a sudar Mami, ven echarte pa' acá Que contigo quiero perrear Mami, ven echarte pa' acá Mami, ven echarte pa' acá Mami, ven echarte pa' acá